Lo tumbaron al Pitti, el tándem de Agliafico cuesta, no perdono, tiro libre para River, desde la derecha veremos si el Pitti está como para pegarle de nuevo de zurdita y mandar la pelota al corazón del área, donde va a aparecer para cabecear Lucas Salario, donde han sacado pasaje para llegar Maidana y Álvarez Valanta se va a quedar como siempre va a suceder por la característica de jugador Nicolás Domingo como último Mayada también está en eso, tienen alguna charla por ahora, como para aceitar algunas cuestiones en la estructura defensiva si es que Independiente se viene de contraataque, el Pitti está bien para el centro a ver de qué se trata esta pelota de tería de River desde la derecha, será un centro inexorablemente, no hay un gran ángulo para sorprender al ruso va al centro, la peinaron, rebote ¡Gol! 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 River, River, un rebote azaroso dejó al ruso, medio mal parado, no lo dejó bien plantado para intentar tocar esa pelota con la mano sin sacarla Driuzzi fue a tocar esa pelota, pero el rebote terminó colándose contra el caño izquierdo después del centro que el Pitti en el tiro libre mandó desde la derecha era un centro cantado, como les dije, pero después de peinarla, el rebote descolocó totalmente al ruso Rodríguez, no pudo hacer nada vio, simplemente como fiel y privilegiado testigo como se le metía contra el caño izquierdo señores, gana River en la noche de Mar del Plata y en 22 minutos de primer tiempo River 1, Independiente, nada el pase con Méndez no es bueno, anticipó Casco y pasó como eyectado al ataque era buena la parada con el Pitti, tirado ocasionalmente por izquierda, pero después Casco en la devolución chocó el rebote de Ivo Palmenítez, la contra de Independiente, juego al medio para Quintentil van a arlucero en la pelota, va finalmente para Méndez espera Aquino, espera Aquino, la tiene Méndez, tiró para Aquino Aquino va, aquí va, Aquino tiró, golazo ¡Gol! 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 ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Hay lugar para pasar! ¡Aquí sí! ¡Aquino! Claudio Aquino entró al área por la derecha después de que Méndez había puesto los cimientos de la jugada una edificación magnífica, solvente, sólida en el ataque ya con Lucero y el remate que había pegado en Maidán hace un ratito nada más Independiente se había aproximado a atacar con mucha gente y había tomado mal parado a River en esta ocasión la fue buscando al momento sobre todo, fue buscando Independiente Aquino de media vuelta sacó un tremendo remate abajo y contra el caño diestro el estirón de batalla no dio mucha batalla que digamos señores, lo empató Independiente está uno a uno con River en poco más de media hora de partido lateral de Gabriel Mercado sale con todo en anticipo contra el avio Tagliafico y ganó y mandó, mandó buen pase para Lucero que le apunteó justo para Benítez pica habilitado por la izquierda Benítez que se frena apunta toca Cebolla Cebolla se metió en el avio tiró al centro busca pie ahí está gol de Independiente gol 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 de Independiente otra vez sopa o caviar Aquino con la cara interna del pie derecho abrió bien el pie para tocar el centro ese busca pie del Cebolla Rodríguez que no hace llorar hace reír al hincha de Independiente en una noche de verano buscó el desborde con una gran aceleración con un pique corto de esos que tenía antes mucho más marcado pero que ahora porque los años pasan para todos ya no es tal de igual modo ganó un busca pie rasante tremendo rastrero encontró Aquino bien plantado para tocar la pelota el gol Independiente pasa a ganar el partido Independiente 2 River 1 queda claro que a Gallardo no le gustaba nada el juego de River en lo que va de la noche meñó la cabeza en gran parte del tiempo jugado y ahora más que nunca porque hasta en el resultado se refleja el momento de superioridad Independiente en la noche de Mar del Plata Mar de dudas para River en la noche de Mar del Plata el triunfo del rojo hoy vestido de Príncipe de Azul Independiente 2 River 1 ha caído en una meseta el partido donde no hay gran altura tampoco en el nivel futbolístico van sintiendo el esfuerzo algunos de los jugadores de ambos equipos 2 a 1 gana Independiente con 2 de Aquino Álvarez van a tapar River tiro de esquina va para Independiente viene el centro desde la derecha centro que baja Ezequiel Vidal se perfira la pisa busca tocar atrás mandó la bocha corta para Mende la deja para Vidal Vidal tira el centro ahí está gol gol de Independiente de Víctor Cuesta que cayéndose vio que todo cuesta pero su nombre en el verano no cuesta nada ser anotado y sellado a fuego el otro día contra San Lorenzo y ahora ahora contra River para asegurar la victoria un centro que vino con veneno llegaron varios para bajarla del otro lado la pelota rebotada al medio quedó con muy baja altura con muy baja altura casi raspándose la nariz contra el césped Víctor Cuesta al que el gol no le cuesta nada en este arranque de 2016 por el tercero peinando la pelota abajo contra el caño diestro del arquero batalla ni batalla derribe a esta altura del juego en la recta final del partido Independiente creo que empieza a liquidar el juego si no lo liquidó ya a partir de un River insulso fundamentalmente en el segundo tiempo señores lo gana Independiente lo asegura Independiente llegando ya casi a los 40 minutos del segundo tiempo lo gana 3 a 1 el equipo de Pelegrino es que River más que nunca en este primer juego con un millón de atenuantes de por medio queda claro de Gallardo este River tiene poco ya viene jugando con el piel ruso Rodríguez 45 minutos el tiempo reglamentario se cumplió y se van a jugar 3 minutos más el segundo tiempo el segundo tiempo Germán coincidimos fue un suplicio para River fue un dolor enorme en el cansancio físico y mental de los jugadores por eso Gallardo seguramente Pisculici a ver Pisculici 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 Gol 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 River Pisculici se encontró con una pelota con un centro atrás que venía desde la línea de fondo para el medio Pisculici de zurda le pegó había mucho mucho en el medio para tapar la pelota rebotó de carambola se terminó metiendo en el fondo del arco mirá vos a los 46 River descuenta con Pisculici y un zurdazo a furibundo rebote mediante para meterse en el fondo del arco que da el puerto de Mar del Plata descuenta River y así es el fútbol sin haber hecho el más mínimo mérito para anotar ahí descontó y le va a meter alguna presión independiente en el tiempo adicional independiente 3 River 2 aún así hay varios plateístas de River que emprenden la retirada porque dicen igual que más da independiente 3 River 2 en el último instante en el último suspiro de la noche de Mar del Plata si por supuesto pero esto no cambia no cambia lo difícil que fue para River el segundo tiempo no cambia pero viene River para el empate mirá vos la pelota al área y está tapo el ruso pero había posición adelantada no vale esta jugada River le quería meter aunque sea un susto de verano una tormenta de verano independiente salida para el rojo tiro libre en su área los dos goles de Piculix en el verano los dos a independiente el anterior en el 2015 o muy línea Mica nuestro liderazgo a tus pies va a sacar el ruso se toma su tiempo se consume justamente el último minuto adicional con el plan año seguro de autoahorro Volkswagen ahora podés estar en Altu Suram cero kilómetro con adjudicación asegurada en cuota 5 y seguro de cancelación de cuotas ingresa en autoahorro.com.ar y enterate ¿estamos bien Messina? una más vamos solo deportes te ofrece la mayor variedad y las mejores marcas solo deportes una pasión nacional se va terminando el partido lateral para Independiente lo va a hacer Tagliafico lo gana 3 a 2 Independiente 2 de Claudio Aquino y Víctor Cuesta para el equipo de Pelegrino Álvarez Balanta y recién Pisculichi con un gran zurdazo que se rebotó hizo una carambola rara antes de meterse en el fondo del arco claro el intento era de todos los jugadores de Independiente que allí estaban para que mediante un rebote salvar la situación no se pudo algún rebote tenía que quedarle para River ya va a intentar el Torito Rodríguez tocar a la derecha la pelota venía para Drupi no, no va a venir el cambio de frente para Drupi va a quedar por la derecha nomás con un enganche Aquino y el árbitro Fernando Rapalini Pita en el Minela de Mar del Plata en el Parque Municipal de Redeportes y dice que esto se ha terminado el cántico de los hinchas de Independiente para festejar la victoria y los de River para no dejarse copar la parada señores ganó Independiente 2 de Claudio Aquino y Víctor Cuesta para el equipo de Pellegrino Eder Álvarez Valanta y Leonardo Pisculici los goles para River se acabó se rompió una nueva noche del fútbol de verano en Mar del Plata ganó Independiente y ahora espera que pasa con River y San Lorenzo para ver si gana o no el equipo de Pellegrino este uno de los triangulares que se han puesto en juego en el Minela como cada año no